Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con una preparación súper fácil y que me estáis pidiendo muchísimo en el canal. Pasta de maní o crema de cacahuete, como sea que lo llaméis. Súper fácil de hacer y riquísimo. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Empecemos con la receta que es súper sencilla. Mira, solo necesitamos cacahuete o maní. Mira, el que viene así repelado y tostado, ese si no lo encuentras, pues el que viene en la vaina lo puedes pelar y te sirve perfectamente. Y también, opcional, aceite. Algún aceite que a ti te guste o algún aceite neutro, perfecto. Para 100 gramos de maní, una cucharada de aceite. Bueno, necesita una procesadora o una batidora de vaso o algo que lo puedas triturar. Mira, yo tengo una procesadora aquí y voy a poner en el vasito 200 gramos de cacahuete. Entonces, para esos 200 gramos de cacahuete que yo voy a usar, le voy a poner dos cucharadas de aceite. En este caso yo estoy usando un aceite de coco, pero porque me gusta ese toque que le da a la mantequilla de maní que queda súper cremosa y muy rica. Pero vamos, ahí ya a tu gusto si quieres se lo pones y si no, pues no se lo pongas. Y esto es tan sencillo como darle aquí hasta que sea una pastita. Mientras que yo me quedo aquí dándole a la máquina, te recuerdo que aquí abajo tiene un botoncito para suscribirte y una campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos una receta. Bueno, que estamos subiendo un montonazo. Martes, jueves, sábados, dulces, saladas, preparaciones, como en este caso esta crema de cacahuete o mantequilla de maní o pasta de maní, como sea que lo llamen en tu país, que es riquísima y que bueno, espero que te encante, que te suscribas y que la compartas. Y mira, en el poquito rato que ya hemos estado, todo ha sido a tiempo real, fíjate ya lo que tenemos. Pues vamos a ayudarle a la máquina a bajarle un poquito, a mezclarle un poco más con una cucharita, con lo que sea, para ayudar al proceso. Ten en cuenta que si tu aparato no es muy potente, pues no lo fuerces demasiado y ve dándole descanso, porque es probable que se llegue a calentar un poquito. Así que ten cuidado, no lo vayas a quemar. El mío, por ejemplo, tiene mil vatios, así que tiene una buena potencia y lo hace súper rápido. Mira, te lo voy a dejar casi todo a tiempo real, para que veas lo fácil que es. Una vez que lo tenemos así, volvemos a darle. ¿Tiempo? Pues fíjate, lo vamos a dejar aquí a tiempo real, prácticamente antes de unos 30 segundos y ahora lo vamos a dejar un minutito. Y fíjate como la pasta ya va cambiando. La parte de abajo ya estamos viendo que se está convirtiendo en esa crema que necesitamos. También te digo que depende de tu gusto, la puedes dejar más triturada o menos. Yo hoy la voy a dejar bien, bien lisita para que veas qué fácil quede. Mira, no te engaño, fíjate el tiempo que nos ha llevado a conseguir que ya se cree aquí una cremita. Bueno, recetas que podemos hacer con esto, pues en el canal ya tenemos varias. Tenemos el mantecol, tenemos también los bocaditos marro, que se llaman en muchos sitios princesas o creminos. Y bueno, pues mira, te voy a dejar aquí arriba los links y abajo en la descripción para que vayas y las veas las cerdas también, si no las conoces, que estoy seguro que te van a encantar. Y mira, tan fácil como esto, ni un minutito que lo hemos tenido, vamos a ver qué consistencia tiene. Fíjate, aquí está ya hecha la crema de cacahuete o pasta de maní, pero está rusticona, tiene todavía pedacitos, algunos pedacitos más grandes. Dependiendo de para lo que lo vaya a usar o si simplemente es para comerla con un pan, por ejemplo, pues la puedes dejar así. A mí, por ejemplo, me encanta con esta textura, pero hoy le vamos a dar otro minutito y fíjate cómo te va a quedar. Ahora sí, lo voy a poner en una cámara rápida y fíjate cómo ya se nota muchísimo más líquida, súper cremosa y riquísima. Mira esto. No me dirá que no merece la pena hacerla en vez de comprarla, porque la comprada viene con un montón de aditivos y un montón de conservantes que la verdad que no lo necesitamos, con lo fácil que es hacerla en casa y encima te sale más barata. Mira qué delicia. Una preparación espectacular que nos sirve para un montón de recetas que espero que la hagas, que te encante y bueno, déjame en comentarios si quieres que prepare cualquier otra preparación o receta que estaré encantado de hacerla. Y ya tienes tu pasta de maní o crema de cacahuete lista para disfrutar. Ahora espero que la hagas y que me dejes en comentarios cómo la comiste o en qué la usaste. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada eso. Un beso y hasta la próxima.